Cuando tú sabes que ellos vienen a pedir cacao Y el portaje los coge y los monta en el gancho caliente Y no sin cojones que venga la gente que venga 70 mil y 80 Julio Vuelo yo los cojo y como queda los revienta 45, vaca, pistola y 38 Y le meto en la cabeza y le hago un par de chochos Yo sigue, sigue Yo flote No soy pichote, ni brego con lingote 3 libras de kilo, pero estoy a fuegote Y pican por el porta, le dejo caer el bloque Rompe la pista Tu eres Rompe, 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 rompe Paso, sí, te lo Paso Never Ojalá 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 I Ojalá Ojalá una valla, si tu vas a bailar, tu valla que se llama como valla va, valla va, cajita esta valla de encima, toda valla, se te ve la ralla, la partidura, la que se mide la abracura de toda la cura, tu eres pura, sabes que eres la cura, yo te llamo el serribazo y me quito el cura, no, 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 no Ojalá, ojalá, ojalá y que te sea, ojalá, ojalá. Se convirtió, se me convirtió, peque, teque, que teque, mami, me deje, te fleque. Pero si tú te das miedo, no te lo pegue, teque, que teque, mami, me deje, te fleque. Agitaste el diablo encima, se me ve la raya, la partidura, la que divide la frascura de tu maligura, de tu grato eres puro. Con un poquito de gracia, como la banda, te llevo a la carrera santa, a sudar caldo de horto pata, la clarifica falla, prueba de ritmo.